Música Es quedarse en un lugar determinado al cuidado de nuestras autoridades. Si bien es cierto, el área social del niño va a estar afectado. Va a haber cambio de rutina, va a haber cambio de conducta, ya no va al colegio, ya no interactúa con sus compañeros. Va a haber cambio de aprendizaje. Como sabemos que es importante el área social, es importante todos esos cambios, el adulto tiene que buscar alternativas, interactuando con el niño. Entonces, formarse un horario, armar un horario de acuerdo a nuestro cambio de rutina, donde el niño va a tener que tomar clases virtuales de televisor, de celular, a cierta hora. Luego, el padre tiene que reforzar, luego el padre tiene que hacer sus trabajos virtuales. Para ello, el niño puede estar jugando, haciendo alguna alternativa lúdica. ¿Qué se puede hacer también el interactuar con los compañeros mediante virtual? El comunicarse con la profesora, mediante videollamadas. Porque esto también va a influir en el niño, que está acostumbrado a escuchar a la profesora, a que le cante la profesora. Él observa lo que hace papá, observa lo que hace mamá. También es un nivel de aprendizaje. Hacer tareas de reciclaje, que hacemos una maceta, o alguna cosa que ya no utilicemos. El padre también tiene que buscar alternativas de tranquilidad, sacar esas herramientas de fortaleza que tiene para poder estar estable.